¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la puerta del mar! ¡Sé que vendrás a amar a los hombres la libertad! Celebramos tu venida, Señor, en medio del oso. Esperamos verte pronto en nuestro caminar. Que la noche te hace eterna, Señor, si tú no vienes, te pedimos el favor de tu luz. ¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la puerta del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la puerta del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a los hombres la libertad! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video